¡Hola! ¿Qué tal jóvenes? Les habla su científico de cabecera y el día de hoy les voy a presentar la reproducción celular. Ustedes van a realizar un experimento el cual van a hacer la representación de la fermentación, pero vamos a ver por qué está muy estrechamente relacionado con este proceso, ¿sale? Bueno, primero que nada, cuando nosotros no comemos nos sentimos cansados, fatigados, inclusive hasta de malas y esto ¿por qué es? Bueno, porque nuestro cuerpo carece de la energía necesaria para poder realizar sus actividades. Cuando nosotros nos vamos a la montaña y vamos arriba y arriba y arriba y arriba y sentimos que nos desmayamos es porque necesitamos cierto nivel de calorías para poder aguantar la presión a más altura, ¿sale? Y bueno, vamos a empezar con el proceso. Primero tenemos la glucólisis. La glucólisis no es otra cosa más que la ruptura del azúcar, el azúcar que está contenida en los carbohidratos y hay que recordar que los carbohidratos son la principal fuente de energía para nuestro organismo. La glucólisis se realiza en presencia de oxígeno, pero hay otro proceso que se realiza en ausencia de oxígeno y esta es precisamente la fermentación. Existen varios tipos de fermentación, pero nosotros nos vamos a enfocar solamente en dos. Esta que corresponde a la fermentación dentro del organismo, que es fermentación del ácido láctico y esta es su reacción. Pero hay otra y más conocida que es la fermentación alcohólica. Pero vamos a nosotros, ¿para qué nos interesa saber eso? Pues nosotros ni tomamos, ¿verdad? Bueno, pues esta fermentación alcohólica es la que se realiza para la producción de vino, de cerveza o de pulque. Esto a manera de ejemplo. Después tenemos el otro proceso que es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es todavía más complejo, sin embargo nosotros nos vamos a enfocar en qué es la oxidación del acetil-CoA. El acetil-CoA es un compuesto que está contenido en proteínas, carbohidratos y lípidos. Por ende, es muy importante que dentro de nuestra dieta incluyamos este tipo de alimentos. Y por último, tenemos la cadena transportadora de electrones. Esto como su nombre lo dice, es para transportar los nutrientes a la célula, ya que los alimentos, que están en muy buena presentación por cierto, cuando lo ingerimos a nuestro organismo, pues tiene que absorberse. Y conforme va trabajándose el proceso de metabolismo, pues se va desintegrando de tal manera que se van haciendo pequeñas partículas para posteriormente llevarlos a la célula y ella misma las utilice para distribuir la energía alrededor de todo el organismo. Y bueno, espero que este video les haya ayudado a esclarecer algunas dudas que tuvieran respecto al tema y ojalá puedan realizar su experimento de manera correcta. Y bueno, pues yo me despido. Solamente no olviden hashtag quédate en tu casa y nos vemos muy pronto, chiquillos. Adiós.